Red Bull presentó el nuevo coche de Verstappen y Checo para el Mundial de Fórmula 1 Confort como proveedor, en un evento llevado a cabo este viernes próximo al río Hudson, en Nueva York. La escudería Red Bull presentó su nuevo coche llamado RB Grande 19, que será el monoplaza con el que afrontará el próximo campeonato para defender el título mundial de la Fórmula 1 conseguido en la última temporada. El equipo austríaco firmó una campaña soñada el pasado curso, con el piloto neerlandés Max Verstappen revalidando título con récord de victorias en una misma temporada, 15, y con Checo Pérez ganador de las carreras en Mónaco y Singapur muy cerca de quedarse con el subcampeonato. Se le escapó por solo tres puntos. También ganaron el trofeo de constructores. Ambos competidores, junto con el australiano Daniel Ricciardo, firmó como piloto de pruebas en la escudería con la que entre 2014 y 2018 logró siete de sus ocho victorias en la F1. Estuvieron presentes en el evento con el que Red Bull quiso escenificar la enorme expansión de la categoría reina en los Estados Unidos, donde esta temporada habrá tres carreras. Al tradicional gran premio de Estados Unidos, disputado los pasados años en el circuito de las Américas de Austin, Texas, y al de Miami, debutante el año pasado, se unirá esta temporada al de Las Vegas. También el evento tuvo la presentación especial de la alianza con Ford, que regresará a la Fórmula 1 como proveedor de motores de Red Bull. Ambas firmas unirán sus transmisiones para desarrollar una unidad de poder híbrida que suministrará a los motores de Red Bull y Alpatauri cuando entren en efecto las nuevas regulaciones de la F1 en 2026. El fabricante automotriz estadounidense dominó la F1 a finales de la década de los 70 y los 60 pies como el fabricante de motores de Cosworth y Ford es el tercer proveedor de motores más exitoso de la máxima categoría del automovilismo con 10 campeonatos de constructores y 13 de pilotos. Los ex dueños del Jaguar F1 Teama habían dejado la máxima categoría del automovilismo en 2004, cuando vendieron la escudería que se convirtió en Red Bull Racing. Ahora se han visto seducidos para volver a la competencia donde estuvieron por 38 años, debido al enfoque en las competencias sustentables y la explosión de su popularidad en Estados Unidos. De acuerdo con los cambios de reglamento, los actuales motores Biturbo V-Chica 6 deberán funcionar con combustible sustentable y contar con componentes híbridos. Red Bull Pover Trains tenía inicialmente un acuerdo con Porsche, pero se vino abajo esta temporada. Red Bull ha estado desarrollando sus propias unidades de poder con las nuevas regulaciones. Por ahora, Red Bull seguirá compitiendo con unidades de poder honda sin marca hasta el 2026. Pero Ford iniciará inmediatamente su servicio dando asistencia técnica de cara a la defensa del título. El año pasado conquistaron el quinto doblete de su historia, después de los que lideró entre 2010 y 2003 el alemán Sebastian Vettel.